Bien, a qué placer tener en línea a Carlos Rucauf. Carlos, ¿cómo va? Gracias por estar ahí, de verdad, de corazón. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Muy bien, muy bien. Carlos, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué estamos? ¿Por qué considerás vos que estamos como estamos? ¿Por qué somos tan cíclicos de vivir en una espiral donde subimos un poquito y bajamos siempre? ¿Por qué teniendo todo? No entiendo. Bueno, fundamentalmente porque tenemos un estado monstruoso que gasta dinero de forma increíble. Impresionante. Hoy tenemos un gasto público, para que la gente pueda tenerlo claro, que a valor moneda constante es el triple de 1999. Sí, una locura. Entonces vos tenés 21 ministerios, tenés una clase política que se da a todos los gustos, tenés un estado que emite una forma desaforada, y eso ha liquidado el peso. Y entonces estamos en una inflación que en cualquier medida internacional es hiper, porque tener un incremento de precios mayorista de casi el 18% el mes que terminó te demuestra hacia dónde estamos yendo. Ahora, Carlos, tenés toda la razón del mundo, pero no es santo de mi devoción, Milaini, muchísimo menos, te aseguro. Me parece que es un personaje bastante polémico. Pero digo, más allá de eso, él te dice, voy a sacar todo esto, y la clase dirigente le dice, bueno, vos sos un loco, un monstruo, un... Digo, hay que sentarse a pensar que esto que vos decís es cierto, y hay que estructurarlo positivamente para que el país crezca. No podemos seguir con este gasto. Claro, bueno, el tema central aquí es que hay que discutir ideas, no personas. En la medida que se discuten personas, se comete un error táctico muy significativo, porque cuando todos le pegan a uno, ese uno crece. En cambio, si vos decís, no, lo que hay que hacer no es esto, es esto, podés tener una ventaja. De hecho, si vos ves el debate de ayer... Te iba a preguntar de eso. Bueno, el primer ganador fue claramente Marcelo Bonelli, ¿no? Yo le decía recién, 7 puntos de rating y ganó Racing, así que no te podés quejar. Lógico. Pero vos veías a Villarrué el centro del debate de los demás. Claro. A Petri, para mí, él tuvo mucha postura vicepresidencial. Sí. Pero yo no veo el sustento de lo que le importa a la gente, no veo el debate de lo que le importa a la gente, cuando ni siquiera se habló de dolarización, que es sin duda uno de los temas que todos los jóvenes me hablan, y yo les tengo que explicar las dificultades que tiene la dolarización, porque la dolarización, un camino posible a largo plazo, requiere primero, otra vez, bajar el gasto, tener un banco central independiente, antes de destruirlo, lo que tenés que hacer es hacer, por lo menos, hacerlo independiente, para que no nos sigan torturando. Y después hay que explicar lo que significa ir desde una realidad como la de hoy al momento en el que uno cambia de moneda, porque, claro, todo el mundo es tan joven, quedamos algunos dinosaurios como yo, que vivimos en aquella época, pero de el 1 a 20 de, en relación dólar austral, un dólar 20 australes de 1989, llegamos a un dólar 10.000 australes al momento del 1 a 1, porque el 1 a 1 es quitarle 4 ceros a la moneda, y antes Alfonsín le había quitado 3 ceros a la moneda, entonces, en dos años y medio, se destruyeron vidas, hogares, economía, después sí, tiene el éxito de la década de Menem, y del menos del 2% de inflación anual, pero hay que contar lo que pasó antes, porque si no pareciera que el camino, es un camino sencillo, es un camino doloroso, y quien asuma en diciembre, se va a encontrar con una economía desquiciada por un gobierno que es el peor de la historia constitucional de Argentina. Y con relación a este tema, las medidas que está tomando Massa, ¿vos creés que las toma, porque obviamente estamos en una carrera electoral, y realmente considera que esto lo puede llegar a acercar a un posible balotaje y eventualmente ganar de alguna manera? ¿O vos creés que aquí lo que hay es un plan sistemático para dejarle una bomba de tiempo al que venga y bueno, arreglate? No, yo creo que ninguna de las dos. Creo que Massa sabe que pierde. Y entonces trata de quedar lo más simpático posible, trata de que el que venga, eso sí, tenga dificultades enormes, y ser el jefe de una oposición dura a quien gobierne, sea un hombre o una mujer, a partir del 10 de diciembre. Massa sabe, porque si algo no tiene, es un pelo de tonto, que él no va a ser el próximo presidente de la Argentina. Si era Patricia Burris, si era Milley, si era Milley o Patricia Burris, él no va a ser. Pero hacer eso, Carlos, es, a ver, ustedes, la generación de ustedes podía tener un montón de cosas, ¿no? Podías coincidir, no coincidir, podían tomar decisiones acertadas, equivocarse, pero siempre había un sentido de, hagamos algo por el crecimiento del país. Digamos, si Massa está haciendo esto, sabiendo que le deja un problema al que viene, digo, ¿dónde está? Porque estamos nosotros en este barco, están los jubilados, están los empleados públicos, está la educación, la salud, no se puede destruir lo poco que queda. Por supuesto, se ha perdido el sentido de la patria, se ha perdido el sentido del pueblo, del respeto al pueblo, cuando a mí me dicen, che, no, pero vos tenés que tener en cuenta que viene la derecha, digo, ¿esto qué, viejo? ¿Esto es un gobierno popular? Claro, claro, y tantos años, Tanto deterioro. Y lo hemos hablado, Carlos, alguna vez, chocar este barco es difícil, porque digo, si vos chocás un desierto, y bueno, qué sé yo, es difícil, vos escupís, tirás agua, no sale nada. Acá tenemos todo, Carlos, entonces yo, digo, ¿sabés qué siento yo? Que nadie te pide perdón, ¿no? Nadie, ayer en el debate era una posibilidad, bueno, le pedimos perdón a la gente, por lo que nos hemos equivocado, estamos tratando de ver cómo arreglamos esto. Nadie te pide perdón, siempre la culpa del otro. Bueno, vos sabés que una de las, mayores cuestiones internas que tiene hoy el oficialismo, es que Massa insinuó pedir perdón, y parece que Alberto Fernández le agarró un ataque de caspa, porque él está convencido que hizo todo bien. Entonces yo digo, el gobierno es un desastre, pero si el presidente piensa que hizo todo bien, o siquiera piensa que hizo algo bien, está para un psicólogo, no está para ser candidato a un expresidente con dignidad. Estamos en una situación terrible, y no se discute lo que hay que discutir. La gente no puede pagar los precios que está pagando, y no puede pagar sobre todo los precios de las cosas más elementales, alimentos y remedios. Cualquiera que vaya al supermercado me va a decir que tengo razón. Porque además cada miércoles que voy al supermercado, la señora me para y me dice, siga diciendo el tema de los precios, porque no se ocupan de los precios. Pero Carlos, el otro día en telenoche salí a la calle, yo a veces salgo sin destino, o sea, salgo a buscar historias, directamente. Entonces me encuentro en una carnicería con Beatriz, una jubilada, que no puede pagar ya el alquiler, que escuchá esto, se levanta tarde, ¿me entendés? Se levanta tarde, para no desayunar, saltearse el almuerzo, y compra una, bueno, lo viste, una pechuguita, y la va fileteando para comer durante dos o tres días. Entonces digo, eso te parta al medio. Te cuento algo vinculado a ese excelente reportaje que hiciste vos, que además lo han repetido en todos los canales, ¿no? En el supermercado hace dos miércoles, en una reunión de señoras que me empezaron a preguntar cosas, había tres que habían tenido que cortar el gas en su casa, para que le cocine un vecino, y me acordé de aquel reportaje tuyo, porque eso es lo que le está pasando a la gente, gente que una vez tuvo un departamentito, porque ella y su marido pudían comprarlo, que había otra realidad económica, que quedaron viudas, y que ahora tienen que pedirle al vecino que le cocine, porque no pueden pagar la factura de gas, no solamente tienen que comer una vez por día, tienen que pedirle al vecino que les cocine. Y esta desesperación de la gente, es lo que está atrás de la bronca colectiva. Y esto está atrás también, cuando los pibes lo ven, del voto protesta, que es este voto a mi ley. Es un voto que muchísimos no están analizando el aspecto económico de lo que explica mi ley. Están analizando que mi ley se enoja como ellos. Claro, claro. Y una cosa que yo veo en las casas, es una discusión generacional. De 40 para arriba, la gente dice, no, mirá, queremos un cambio, pero el cambio lo puede hacer Patricia Burri, que tiene equipo, que tiene diputados, que tiene senadores. Y de 40 para abajo, los jóvenes dicen, no queremos más nada, queremos romper todo. Yo le decía el otro día, al nieto de un amigo, pero bueno, y después que rompiste todo, ¿qué pasa? No importa, no importa. Bueno, eso es la bronca por estos cuatro años de locura, que es el final de todo el proceso kirchnerista. Porque esto es lo peor de todo el proceso kirchnerista, pero esto empezó el día que Néstor Kirchner echó a Roberto Lavaña, y empezó su propia locura personal. Ahora, Carlos, en base a esto que vos también señalás, digo, no quiero comprometerte con la respuesta, pero quiero encadenarla con otra. Vos me decías, Maza sabe que pierde. Entonces, para vos, en lo que estás viendo, ¿Patricia o Milay? ¿Quién gana? Todo depende si Patricia puede llegar a segunda vuelta. Claro. Y esto depende muchísimo de dos factores. De que vayan a votar muchos que están desilusionados, que son generalmente gente grande, que está harta de todo, pero en lugar de votar por la protesta, prefirirse a su casa. Yo siempre digo, señora, no hay candidatos perfectos, como no hay hombres ni mujeres perfectas. Vaya y vote. Ese es uno de los factores. El otro factor es la mujer joven. Porque Milay se lleva el voto del hombre joven. Hay una gran cantidad de mujeres jóvenes que no tienen decidido su voto. Si Patricia Burris supera a Maza y llega a segunda vuelta, cambia todo. Y te hago la última porque sé que tenés una mañana complicadísima. Digo, gane quien gane. Es muy loco, es utópico pensar en armar un conglomerado de pensadores, representantes de distintos partidos políticos y de la sociedad y apoyar al próximo gobierno, pensar en un armado general, lógico, es imposible. Bueno, no, no. Tener utopías no es algo malo. Bueno, las utopías se construyeron en las clases de democracia de Occidente. Lo que pasa es que cuesta mucho porque lo que viene va a ser también doloroso. Doloroso, claro. La gente cree que viene un cambio de gobierno y... Yo vislumbro las calles explotadas, viste, gane quien gane y eso me preocupa mucho. Sí, no sé si al comienzo pero yo le recuerdo a todos, ¿no? Carlos Menem tuvo 18 meses de crisis antes de llegar a la convertibilidad. No se sale rápido de una estructura hiperinflacionaria como la que tenemos. Vamos a tener por lo menos 18 meses de alta inflación y esto la gente no sé si está preparada para tolerarla porque se acabó el margen de paciencia. Pero no hay otra forma, hay que decir la verdad, lo que viene va a ser duro, hay un camino de salida, sí lo hay, sí lo hay, este es un país que tiene todo para salir pronto, tiene litio, tiene alimentos, tiene petróleo, tiene gas, tiene agua, todo lo que el mundo quiere, pero hay que negociarlo bien, hay que tener una política exterior realmente que nos vincule con el mundo, que sepa qué quiere el mundo de nosotros y nosotros sepamos qué quiere Argentina del mundo porque hay que saber negociar, hay que saber vender lo mejor nuestro, por ejemplo, y con esto termino, el litio, no se tiene que exportar en bruto, hay que traer acá fábricas de baterías y autos eléctricos porque si no repetimos el horror de los países árabes que durante 50 años exportaron petróleo en crudo, las grandes multinacionales ganaron muchísimo, el pueblo árabe siguió muerto de hambre y los jeques se hicieron millonarios. Carlos, como siempre, un placer charlar con vos, abrazo grande. Chao, Gustavo, hasta siempre. Carlos Rucauf, uno de los hombres con más trayectoria en el ambiente político en la República Argentina, pensando un poco dónde estamos y hacia dónde vamos.